Inflación es irte con tu 100.000 guaraní a cargar combustible hoy y que ese 100.000 valga solamente 80.000 que valía hace un año atrás. 50 nomás por ahí ya vale ahora. Bueno, entonces el incremento del combustible solamente a la fecha estamos en el 30% acumulado en lo que va del año. Hay una suba generalizada de más del 75%. En 20 años no subieron los precios de los productos de la manera que subieron en esta ocasión. Realmente es impresionante. Si vos le preguntabas a cualquier persona que está trabajando en el mercado si realmente está recibiendo ese cambio de dinero, no existe. Esa es la realidad que están viviendo la gente en el mercado, la gente desde sus casas a la hora de ir al supermercado porque la plata no le está rindiendo. ¿Qué es lo que pasa? No es que solamente le toca a las personas que compramos, sino que a las microempresas, a las empresas también porque acá empieza justamente el tema del contrabando. Porque como te vas a buscar, por ejemplo, todo el mundo se va a Clorinda a traer sus mercaderías porque busca justamente algo más barato. No es así nomás, o sea, es una bicicleta, o sea, a todo el mundo esto le está afectando, no solamente a las personas que se van y ven el día a día, sino también a los microempresarios, a los empresarios, a todos los productores. Creo que el consumidor final es el que sufre más realmente. Claro, pero a los productores también nacionales, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, no, pero te digo a todos. Claro, pero el consumidor final está entre la espada y la pared y definitivamente se entregan nomás ya los precios, o sea, los microempresarios van a poner sus precios y los consumidores finales no tienen de otra que pagar. O se va a buscar tu beneficio, imagínate, esto no es menor porque hasta el combustible, todo lo que es justamente de la canasta básica familiar, uno se va a buscar en otro lado donde no te dan factura, donde no, o sea, más. Es de contrabando, o sea, hay muchas cosas que se pueden justamente desarrollar en esta noticia. Es una cadena, sí, el pequeño consumidor, que generalmente es el jornalero. Claro, el del día a día. Es el primero ahí en la cadena de consumo hasta llegar al productor, no tiene. ¿Cómo pretendes hacer funcionar esa cadena? Exacto. Está José Luis Rodríguez Tornaco, economista. Del total de la cesta básica que una familia paraguaya consume, el 40% proviene de bienes importados. Por lo tanto, en la medida que el tipo de cambio suba, va a volver a patear en el costo de vida de la gente. Por qué pasa esto y pasa porque cuando analizamos las cuentas de comercio exterior de Paraguay, hoy Paraguay tiene un déficit comercial, hablando mal y pronto, significa que compramos más cosas del exterior que lo que enviamos. Entonces, se necesitan más dólares para ello y Paraguay hoy tiene un déficit de casi 800 millones de dólares que salen del país a raíz de que se compra más bienes y servicios. Este combo explosivo va a terminar pateando en un indicador adicional, que es lo que sentimos cuando ustedes explican ahí el pirebaí económico de la gente, que cuanto más cara es la cesta de bienes, cada vez les cuesta más a las familias acceder. Por lo tanto, la pobreza se volverá a disparar.